muy buenas a todos amigos de youtube hoy les vengo con un tutorial muy interesante hoy le voy a hacer que su lámpara inteligente parpadee cuando está lloviendo cuando está lloviendo cuando está nublado cuando está lloviendo cuando está nublado cuando el viento está a una velocidad que queremos saber podemos hacer con esta lámpara parpadee o encienda entonces vamos a hacerlo con esta aplicación smart live o lo que tienen go smart vamos a ir a la aplicación smart live donde tenemos nuestros dispositivos inteligentes agregados en este caso tengo este dispositivo que se llama lámpara de la habitación es un dispositivo inteligente entonces vamos a ver la función de abajo donde dice escena luego de hogar vamos a dar donde dice escena y vamos a ver algunas escenas estos son como ambientes como funciones que cuando pasa a una condición ocurre lo que nosotros queramos entonces podemos ver una escena que dice cuando está lloviendo pero vamos a crear una desde cero vamos a crear nuestra función entonces vamos a ir al apartado donde dice buen weather change entonces vamos a seleccionar la parte donde está el sol aquí es que vamos a seleccionar como le había dicho la temperatura la humedad el clima cuando el sol se pone cuando el sol se va o el viento todas estas funciones todas estas condiciones podemos ponerla cuando ocurra una condición de esta nuestro dispositivo hará una función una función determinada en este caso vamos a elegir la tercera que es la opción clima arriba donde dice vamos a seleccionar nuestra ciudad en caso de que no lo esté y vamos a seleccionar la opción está lloviendo pero pueden seleccionar cualquiera con un solo ejemplo que haga pueden hacer diferentes ejemplos para que sus luces inteligentes hagan lo que ustedes deseen entonces vamos a elegir que está lloviendo le damos a siguiente entonces donde dice dem que es la función que va a ocurrir luego de la condición que está lloviendo vamos a seleccionar el dispositivo en este caso sólo tengo uno como ejemplo le vamos a dar que el dispositivo va a encender le vamos a dar a nes lo que pasará en esta a continuación es lo siguiente si está lloviendo el dispositivo va a encender pero se va a quedar encendido permanentemente vamos a darle atención a donde dice más entonces vamos a agregar lo que es un delay action una acción retrasada porque vamos a agregar estos retrasados porque vamos a hacer vamos a emular vamos a emular como si fuera un parpadeo vamos a hacer que la luz encienda y se mantenga encendida 2 segundos pero se va luego de 2 segundos no va a hacer nada va a seguir encendida entonces lo que vamos a hacer que cuando ocurran 2 segundos vamos a agregar el dispositivo de nuevo y vamos a ponerle en el switch lo que es la función apagar le vamos a dar a siguiente entonces lo que va a ser el dispositivo ahora es enciende la lámpara dura 2 segundos encendida y apagar pero si la dejaba sin una función de switch en modo off en modo apagado lo que iba a ser la lámpara era que iba a encender y en dos segundos no iba a hacer nada porque no tiene ninguna función entonces nuestro dispositivo smart al esa lo va a reconocer y va a salir un letrero entonces nos va a decir cómo activarlo pero antes de activarlo podemos cambiar el nombre aquí donde vemos esos tres puntos podemos ponerle encender que cada vez que digamos activar encender simplemente el dispositivo tanto como google como alexa lo que harán es probar si eso funciona entonces vamos a probar para que vean le voy a dar a guardar encontré un nuevo ambiente con el nombre encender para controlarlo y activa encender entonces si dijera alexa activa encender el dispositivo tarda dos segundos y apaga la luz pero se han dado cuenta que no funciona porque no funciona debemos de seleccionar este botón entonces al seleccionar este botón observen que ocurre voy a encender mi cámara por unos segundos para que puedan para que puedan ver alexa activar encender y como pueden ver ya la función se ha activado deben de tener en cuenta esta función de tenerla activada porque si no esta función no va a funcionar es cuanto a este vídeo hasta la próxima